Buenas hermanas, que Dios les bendiga. Hoy esta mañana estaba en el altar familiar y nosotros estamos leyendo eso. Hace poco, ayer, leímos acerca de cómo el pueblo de Israel cruzaron el Mar Rojo. Ellos se vieron envueltos en una encrucijada. El ejército detrás de ellos, nada a los lados, era una pequeña playa y el Mar Rojo no podían escapar. El faraón venía persiguiéndolos con todo su ejército, pero Dios se manifestó, hizo una senda, hizo un milagro, levantó el mar y el pueblo de Israel pasó. Él hizo un gran milagro. Los egipcios jamás los iban a volver a ver. ¿Por qué? Porque Dios volvió el mar a su lugar y todos ellos primero desbarató las carretas y todo y se ahogaron. Y ellos pudieron ver a su enemigo en la playa. Pero, ¿cuántas de nosotras hemos estado en dificultades? Y Dios hace una senda. Creemos que todo se acabó, que todo está perdido. Pero hemos clamado a Él con todo el corazón y Él nos ha escuchado. En Éxodo 15, vemos a Moisés y a María cantándole al Señor, alabando al Señor. Y si, ojalá usted pueda leer desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Y ahí podemos ver a María, bueno, exaltando y a Moisés alabándolo, magnificándolo. Dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Él ha sido mi salvación. Dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnífica en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Y ahí sigue un montón de alabanza, pero yo me quedo con el versículo 11. Dice, quien como tú, oh Jehová, entre los dos dioses, quien como tú, magnífico en santidad, terrible, esa es la parte que más me gusta, terrible y maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. ¿Quién como nuestro Dios? Pero lo que yo quiero llevarle a hoy, porque sabemos que Dios es maravilloso, porque Él hace maravillas y prodigios, porque Él ha hecho en nosotros grandes cosas. Y estamos listas para compartir peticiones, estamos listas para decirle a Dios, te pido, Dios, ayúdeme, Dios, te pongo eso por delante, Señor. Y cuando Dios nos concede aquella petición, cuántas de nosotras nos inclinamos por días y días a alabarle, a magnificarle, a exaltarlo. Dios mío, Él hace tantas cosas para nosotras y cuánto le agradecemos, cuánto le decimos, ay, Señor, es que por eso yo pongo mi fe en ti, porque tú eres tan maravilloso, yo te siento, yo te veo, tu presencia es palpable en medio de la prueba, etc. Entonces, aún en el silencio, el Señor sigue actuando. Tal vez usted está pidiéndole al Señor algo, o tal vez está en una encrucijada y no sabe qué hacer, clame al Señor. Él va a hacer una senda, Él va a hacer una senda para usted. Y cuando Él conteste esa petición, alábelo, glorifíquelo, honrélo, hable con Él agradeciéndole vez tras vez, porque duramos mucho pidiéndole, pero cuánto alabándole, cuánto agradeciéndole. Me encanta ese versículo. Lea todo este capítulo hasta el versículo 21. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses, quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, quién como Dios, quién como nuestro Dios? Alábelo, que no pase de hoy en agradecerle por grandes cosas que Él ha hecho en su vida. Que Dios le bendiga.